Hey yo, Willy, Tito, hermano alguna vez tu te has sentido como que You just wanna talk to God, right? Millones de veces Pero parece que, la palabra no te sale, estamos en el mismo ote papi Desde el fondo de tu corazón Papá yo solo me pregunto porque no me entiende, quiero pasarle tu mensaje pero me reprende Comprendo que fue todo malo lo de mi pasado, y aunque digo que me has cambiado no soy aceptado Ahora mi gente me confunde con la oveja negra, lo mismo con quien camina en este tiempo de guerra Y es por eso que te clamo porque estoy cansado, bien conocido en todas las calles pero no he ganado Equivocado haciendo historia en busca de monumentos, recapacito y es inútil si mi alma pierdo Fui como un cerdo, me bañé pero volví a mi lodo, de todo lo que vomité comí de todos modos Me encuentro solo y ni siquiera un hombre cual llorar, tu me mandaste cosas buenas y las dejé pasar Te pague mal, lo reconozco, te piedras de mi, mis planes son de recobrar las televisiones que me hicieron Yo solo quiero que me escuches papá, no aguanto este dolor Es que no aguanto este dolor señor Yo solo quiero que me escuches tu señor Ya no aguanto más, no aguanto más Porque es verdad que yo no aguanto este dolor Ven ayúdame, ayúdame Estoy pasando por la prueba, siento perecer Ayúdame en esta, estoy a punto de caer Todos me apuntan y me juzgan sin saber Que tanto me duele, creo no permanecer Señor tu sabes que te amo Es lo que repito cada vez cuando clamo Por favor escúchame, cuando llamo No siento tu presencia pero la proclamo Yo trato de orar, lo intento Pero es tanto el dolor que siento por dentro Es tan fuerte lo que enfrento Estoy paralizado, Dios dame movimiento Gracias a ti, que me ayudaste Y mis oraciones escuchaste Gracias, soy vencedor Y soy triunfante Porque dependo de Cristo, el gigante Escúchame señor Yo solo quiero que me escuches papá No aguanto este dolor Es que no aguanto este dolor señor Yo solo quiero que me escuches tu señor Ya no aguanto más, no aguanto más Porque es verdad que yo no aguanto este dolor Ven ayúdame, ayúdame Ayúdame Ciertamente sé que el justo vivirá por fe Lo que es creer, con tu ayuda sobreviviré En las pruebas es incrustar, se aguarda entendimiento y ver La justicia venganza que viene de aquel El invisible, de las cosas terribles El que se va toda, el invencible El que se rollo las mangas para sacarme del lodo De modo que a mi Dios quila este oro Porque oro, esa es la clave para el logro Que cuando estoy en problemas lo que hago es que lo adoro Sin tener que titubear en mi desarrollo Pa' que cuando el diablo venga pasale el rolo A ti señor te agradezco todo Los insabores, los problemas, bendiciones, los estorvos Los mochiches, las caluñas y las miradas de asombro Los humildes y los archivos se creen que merecen todo Y por último, los que me dieron de codo Dios trabaja en el silencio Con eso basta KTF Escúchame señor Yo solo quiero que me escuche papá No aguanto este dolor Es que no aguanto este dolor señor Yo solo quiero que me escuche tu señor Ya no aguanto más No aguanto más Porque yo no aguanto este dolor Ven ayúdame, ayúdame Hey yo Willy, Tito He comprendido que De donde no hay palabras para decir De allí Dios saca las palabras oportunas De allí Dios saca las palabras Gracias por ver el video.